Con la revelación del contenido que llegará en la versión 4.6, tenemos ya claro varias cosas de lo que veremos y lo que no veremos en los próximos 3 meses. Ya hablé del contenido que tendremos en la 4.6, ya los leaks dejaron en claro que no tendremos ni llegará una misión de Dunslave. Así que no veremos una misión de Dunslave en al menos 3 meses, si no es que tarda más. Pero, ¿por qué digo 3 meses? Bueno, ahora que está la 4.5 y sabemos que no vino, ten en cuenta que esta versión dura un mes y medio. Y ahora con los leaks sabemos que en la 4.6 tampoco vendrá, y esta durará otro mes y medio. Entonces claro, si llegan a poner esta misión por alguna razón en la 4.7, estaríamos hablando de más o menos 3 meses. Igual y un poco menos, porque la 4.5 ya tiene casi una semana que salió, pero bueno. Estamos hablando de que sería entre la primera semana y mediados de junio, la fecha en la que podríamos tener la siguiente misión de Dunslave. Una realidad es que no debería llegar a la 4.8. No tiene sentido, pues esta versión habitualmente joyo verso la toma de relleno, y mete una zona temporal y dedica toda la versión a ello. Con lo que todo apunta a que Dunslave debería aparecer en la 4.7. La misión de Dunslave es esperada por muchos debido a la gran cantidad de lore e información que puede repartir sobre Teyvat. Es un arco de la historia sin duda bastante interesante. Pero ahora dime tú, ¿cuándo crees que aparezca la próxima misión de Dunslave? ¿Y por qué crees que está tardando tanto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos. Y sin más que decir, yo soy Discordia, y me despido.